Para el ejercicio 25 Dice, hay una función f Tal que g círculo f Sea i, sea igual a la identidad Para alguna función g Pero tal que no exista ninguna función h Con f círculo h igual Entonces, para esto necesitamos Como requisito los resultados De los ejercicios anteriores Recordemos que el ejercicio 24a Si tenemos una función g Tal que g de x Tal que para cada x g de x sea única Dicho de otra manera Entonces existe una f Tal que f círculo g sea i Allá Entonces Para la primera función Es decir, en la parte que nos pide Allá era una función f Tal que g círculo f sea i Para la función g Entonces basta hacer con que Para cada x de la función g Su respectivo g de x sea único Perdón Para cada g Perdón Para x distintos Del dominio de g Sus respectivas imágenes sean distintas Eso es lo que también decía el ejercicio 24 O sea que si g de x distinto es de y Esto ocurre si x es distinto es de y O sea para 2x distinto es de la minio Sus g de x Son Distintos ¿No? Entonces bueno Ya sabemos que tienen que cumplir eso Para llegar a la primera función g Ahora lo que también nos pide el ejercicio 25 Es No exista ninguna función h Tal que f círculo h sea i Es decir Ahora a la derecha de nuestra función No exista ninguna h Tal que f círculo h sea i Pero del ejercicio 23b Sabemos que para Que si f círculo g es igual a la identidad Entonces tiene que cumplir estas dos condiciones ¿No? Curiosamente la 23 La 23a es la que ya vemos Si tenemos dos elementos distintos de dominio Sus g de x son distintos Pero Entonces lo que no debe cumplir ¿Verdad? Es el ítem b Es decir que para cada número b Puede escribirse como b igual a f de a Para algún número a Si ya no cumple b Ya no se cumple la condición de que f círculo g sea igual a i Y esto es para f y g cualquiera ¿No? Ya Entonces Bueno F y g cualquiera que cumple la condición Entonces Como ya cumplimos la condición a Entonces para que nos exista la h De la que habla El ejercicio 25 Entonces Esa función h que estamos buscando Necesariamente no debe cumplir A mejor dicho Nuestra f Nuestra f no debe cumplir el ítem b Es decir No tiene que ocurrir Que para todo número real Este relacionado con algún x Tal que f de x me dé dicho número real Entonces ¿Qué función es la candidata? Pues esta es f de x F de x tal que sea x Si x es menor o igual a cero Y f de x igual a x más uno Si es que x es mayor o igual a cero Veamos que esta cumple las dos condiciones Primero Que para x distintos Sus f de x en este caso Sean distintos ¿No? Entonces es claro que si tomamos dos x Menores o igual a cero Sus f de x me devuelven el mismo x Y si aquí x1 es distinto de x2 F de x1 sería x1 Y eso sería distinto de f de x2 Pues este f de x2 es x2 mismo Ahora Lo mismo pasaría si tomamos dos x mayores Que cero Por ejemplo Por ejemplo Un x1 mayor que cero Y un x2 mayor que cero En ese caso x1 más uno Sería distinto de x1 más dos Perdón De x2 más uno Entonces f de x1 También sería distinto de f de x2 Y si tomamos uno menor o igual que cero Y otro mayor que cero Es claro que si tomamos un x menor o igual que cero Esto sería cuando más Igual a cero Y si tomamos un x mayor que cero X más uno Será siempre positivo Entonces se verifica siempre Que si x1 es distinto de x2 F de x1 es distinto de f de x2 De allí que podemos garantizar La existencia de la función g ¿Ya? Por otro lado La condición b Que no debe cumplirse Que debe no cumplirse Dicho de mejor manera Es que no todo número real Este relacionado con algún x Tal que f de x sea igual A dicho número Por ejemplo F de x nunca puede ser igual A un medio No existe ningún x real Para el cual f de x sea un medio ¿Por qué? Porque si tomamos un x menor o igual que cero Es imposible ¿Verdad? O sea Tomamos un x menor o igual que cero F de x nos da x Pero un medio no es menor o igual que cero ¿Verdad? Entonces un medio No puede estar relacionado Con el primer tramo de la función Ahora un medio Es en efecto mayor que cero Pero si tomamos un número mayor que cero Al sumarle uno Siempre va a ser mayor que uno Por lo tanto un medio Tampoco lo puedo obtener De la forma de que es uno De ahí que no existe un x Tal que f de x sea igual a un medio Por lo tanto No puede existir la función h Que nos piden Y así hemos logrado pues Ver que esta f Es la que buscamos Ahora el ítem 26 dice Supongo que f círculo g es la identidad Y h círculo f es la identidad Demuestra que g es igual a h Indicación Utiliza el hecho de que la composición de aplicaciones Es asociativa Para ello podemos empezar diciendo Que h es igual a h círculo i ¿Por qué? Porque i es la función identidad ¿Verdad? Para que evaluando cada x Nos da el mismo x Entonces h es igual a h círculo la identidad Esta identidad Por hipótesis Se puede escribir como f círculo g Entonces podemos escribir esto Como h círculo g Ahora dice que la composición De aplicaciones es asociativa Por lo tanto aquí puede reunir H círculo f H círculo f círculo g Pero h círculo f es por hipótesis La identidad Entonces que esto sea I círculo g Pero la identidad Nos devuelve lo mismo Que está en el argumento Aquí si la identidad evalúa g Esto nos devuelve g Y así hemos visto que h es igual a g O que g es igual a h Entonces así que ha demostrado El ejercicio 26 Gracias Gracias por ver el ejercicio 26